¡Ki-Ki-Bum! ¡Oh! ¡Ki-Ki-Ki-Ki! ¡Ki-Ki-Ki! ¡Ki-Ki-Ki! ¡Ki-Ki! Me arañé la cara ayudando al gato. Ayúdame, Kiki. ¡Au y au! ¡Haz que mi dolor se vaya ya! ¡Oh oh! Kitty, Kitty, me corté por accidente cocinando aquí Ayúdame, Kitty, au, au, haz que mi dolor se vaya ya Tiki, Tiki, está bien, el dolor se irá también Banditas besos solo harán que Tiki, Tiki, mejore ya Mmm, mmm, wow ¡Gracias!